¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya es hora de asplastar. ¡Suscríbete! ¡Moriréis vivir! ¡Moriréis! ¡Moriréis! ¡Cogen! 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 ¡Moriréis vivir! ¡Cogedlo! 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 ¡Es vivir! ¡Moriréis vivir! ¡Cogedlo! 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 ¡Moriréis vivir! ¡Cogedlo! ¡Moriréis vivir! ¡Moriréis! ¡Moriréis! ¡Suscríbete! 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 ¡No deja que caiga! ¡Gómodo! ¡No lides el mismo! ¡L/. ¡Suscríbete! 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 Ashley... ¡Leon! Mr. Kennedy, ¿verdad que sabes cuando es hora de meter la pared? ¡No! ¡Leon! ¡Leon! Hmm, where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this whole trick. ¡How dare you! No more games, kill him! ¡Kill! ¡Quickly! ¡We shall prepare for the ritual! ¡Leon, you're alive! So, maybe you have nine lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Hmm, say whatever you please. Die, you worm! Welcome. Got some rare things. What are you buying? What are you buying? What are you buying? is that all thank what are you selling is that all thank you is that all thank you is that all stranger thank you come back any time thank you thank you thank you ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!